Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Cortina y les voy a presentar mi libro de la colección de los futbolismos, titulado El misterio de los árbitros dormidos, escrito por Roberto Santiago. Los futbolismos son un grupo formado por nueve amigos. Dos de ellos serían los personajes principales, Paquete y Elena. Paquete le llaman así porque es bastante malo. Lleva 265 días sin meter un gol. Y eso que es delantero, ¿eh? Bien, vamos con Elena. Elena es muy buena. Es banda derecha y mete muchos goles. Está enamorada del paquete. Bueno, pero es muy buena. A continuación os voy a contar de qué va esta historia. Como bien dice el título, trata sobre un misterio de unos árbitros que se van quedando dormidos en medio de los partidos. Los futbolismos deciden investigar por su cuenta qué es lo que está pasando con los árbitros, porque nadie lo sabe. Hasta que con mucho trabajo en equipo consiguen saber que alguien entre sus vestuarios y los envenena. Se lo dicen a la policía, que al principio no les creía. Incluido el padre Paquete, que es policía. No os voy a decir quién era el que estaba envenena a los árbitros, porque no os quiero hacer exponer. Este libro quiero que os lo leáis. Tiene letra muy clara y fácil de leer, con dibujos muy divertidos. Muchas gracias y esto es todo.